Pero Malvinas es un asunto muy delicado para cada argentino y yo no conozco toda la historia de las negociaciones, pero por supuesto si surge alguna controversia en algún momento, sé que hace dos semanas hicieron unas declaraciones a las Naciones Unidas respecto de la Comisión de Descolonización y Santiago Cafiero declaró y habló en representación de Argentina y yo estoy haciendo un seguimiento cercano de eso. Pero nosotros todavía reconocemos la soberanía actual de las Malvinas como es, pero odio ese conflicto por muchas razones. En primer lugar, impide que vendamos equipos de defensa a Argentina porque contienen partes británicas. Esa disputa entre Argentina y Gran Bretaña afecta esa venta. También impide inversiones de empresas británicas en Argentina. Así que eso es un problema porque Argentina necesita inversiones. Y en tercer lugar, no permite, por ejemplo, si tuviéramos una situación en la que Argentina tuviera más acceso a permisos de pesca y derechos de perforación, que eso también mejoraría la economía argentina, tenemos un problema. Entonces, a mí me encantaría que se resolviera la situación. Y hablo en representación mía porque respecto a Estados Unidos no tengo la respuesta a todo. Pero sí es un problema muy delicado. que me encantaría no tener que ver si eso responde a su pregunta. Estoy aprendiendo más acerca de la cuestión todos los días. Estoy estudiando mucho. Y si tuviera que pensar una forma de solucionar esto... Pero ahora no puedo, no se me ocurre nada. Lo único que puedo decir es que me gustaría ver una negociación entre las dos partes. Boris Johnson el otro día parecía que no tener interés en continuar las negociaciones cuando habló con el presidente Fernández. Pero es una cuestión complicada. Y, una vez más, creo que debemos centrarnos en avanzar. Y centrarnos en la energía y en el alimento y en el capital humano que tenemos para alimentar al mundo y energizar al mundo. Y creo que eso tendría mejores resultados para normalizar las relaciones bilaterales. Pero bueno, veremos. Gracias. Gracias. Gracias.